¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les presentaremos cómo es que llevamos el proceso de un diseño de un área recreativa en donde llevaremos alberca, palapa, asador y un área de gimnasio. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el vídeo te aparecen estas letras o subtítulos lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien si estás trabajando desde una tablet o smartphone dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien amigos, el cliente nos da las siguientes indicaciones. Cuenta con un área de patio de 13 metros de ancho por 6.35 metros. En esta área él nos está solicitando poner una alberca de 4.50 por 6 metros aproximadamente. Nos está pidiendo que de este lado se diseñe un área de palapa y asador. También nos está solicitando que sobre la planta alta tengamos un área de gimnasio que suba por medio de alguna escalera. También nos está solicitando que en esta zona él quiere que haya un muro con una cascada o caída de agua y la alberca deberá contar con un área de banca para sentarse. Muy bien, vamos a ver algunos diseños y ahorita vemos cuál es el que nos convence más. Muy bien amigos, ya hemos realizado dos propuestas en las cuales estamos proponiendo una alberca de 6 metros por 4.50. La cual llevará una banca para poder sentarse, sus escaleras, aquí tendremos un muro el cual tendrá un labio de cascada, por aquí tendremos una pequeña área de jardín y aquí lo que estamos proponiendo es lo que es la barra, el asador. Continuamos con la barra para que haya unos bancos para que se puedan sentar los invitados, un área que nos quedaría para dos mesas y aquí en la primera opción estamos proponiendo que la escalera suba por fuera para no interrumpir el área de la palapa o el asador para poder llegar al segundo piso que es el área de gimnasio. En la segunda propuesta estamos proponiendo que sean las barras en este sentido, que esté el asador de este lado, por aquí subimos en una escalera pero esta escalera si interrumpe un poco el área del asador y prácticamente el diseño de la alberca es el mismo. Entonces estas son las primeras propuestas, por acá vemos lo que es la propuesta de gimnasio, subimos por la escalera y aquí tenemos los diferentes aparatos, la caminadora, el pecho, el banco, todo lo que nos servirá para hacer ejercicio. Muy bien amigos, se le realizó la propuesta al cliente, el cual hizo algunas observaciones, decidió hacer algunas modificaciones como cambiar la barra en este sentido ya que él tiene necesidades de tener mucha mucha gente sentados aquí. Quedó un área para barra, se creció esta área a 7 metros por 6 metros, será el área de palapa, subiremos siempre si por aquí por este lado y en esta área colocaremos unas pérgolas para vista. Esta es el área de palapa, esta es el área de la casa y el área del alberca nos sufrió modificaciones. Se nos estaba olvidando, por aquí así quedó el diseño de la planta alta, por aquí sube la escalera y como ya la habíamos visto en la propuesta anterior, pues nos cabe muy bien lo que es la caminadora, la máquina para trabajar pecho, el banco, la máquina para pierna, etc. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a ver las propuestas en tres dimensiones. Muy bien amigos, aquí vemos lo que son las propuestas en tres dimensiones, por aquí vemos el muro que soporta el labio de cascada, aquí está la caída de agua, es la alberca de 450 por 6 metros, por acá por arriba podemos ver la propuesta del área de gimnasio, aquí estaría la pequeña área de jardín y el área del asador, aquí vemos una toma aérea en donde podemos apreciar lo que es el área de la banca, los escalones que bajan a la alberca, el labio de la cascada, por aquí vemos, alcanzamos a ver una parte del área del gimnasio, aquí vemos otra toma pero es nocturna, y por acá vemos otro detalle ya con la propuesta final, que aquí tendremos el área de gimnasio, por acá sube una escalera metálica para llegar a esta área de arriba, aquí vemos como se acomodará lo que es el asador y las barras, aquí nos quedarán unas mesas para dar servicio a los invitados, por aquí vemos la caída de agua y el área de la alberca, y por acá vemos otro detalle en donde vemos las vigas que solicitó el cliente, la subida por la escalera, y pues es todo amigos, esta es la propuesta final, cuéntanos en los comentarios que te pareció, que le cambiarías, si tú hubieras tomado alguna otra propuesta, o bien si a esta propuesta le hubieras hecho algunas modificaciones, siempre las críticas constructivas son bien recibidas, cada persona en particular tiene sus propias necesidades, en este caso esta persona es lo que a él le gustó, es lo que él piensa que él necesita, pero las tuyas pueden ser diferentes, puedes pensar de otra manera, muy bien amigos, esperamos que te haya gustado el vídeo, si es así regálanos un like, si crees que el vídeo le puede servir a alguien compártelo, y nos vemos en la próxima.